Bienvenidos al sorteo 64-58, estamos en Chance el Dorado Tarte y para hoy jueves 24 de marzo nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca, recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo, encuentren nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplica sus apuestas, gana el número 4, 8. 3, 0, 48, 30, número ganador, 48, 30, delegada, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juegue lo en Pagatodo para todos.